Hola, buenas tardes. Disculpen un poquito la tardanza de unos par de minutos. Gracias, Daniel, por el pase. Bueno, me presento nuevamente aquí en la jornada de la calidad dentro del marco del micro y del exportador. Como siempre es un gusto colaborar en ese tipo de espacios, siendo un funcionario mismo de Promperú. Ya me había presentado, mi nombre es Javier Silva, trabajo en el Departamento de Ojeción de Calidad. Soy especialista en requisitos y regulaciones de acceso a mercados internacionales, que son temas ciertamente obligatorios. El tema particular que nos convoca es una ley muy, una reglamentación de una ley muy fuerte que se está ejerciendo en Estados Unidos desde el año 2011. El nombre es el que ven en pantalla. Ese es el temario o el contenido que vamos a tratar de hoy. Tres puntos muy acotados en cuanto a índice, pero cada uno tiene una gran fuente de información. En cuanto al primer ítem, el tema que veremos será el tema de antecedentes de la ley FISMA. La ley en general es la ley FISMA. El tema que vamos a tratar de hoy es una de las reglamentaciones de esta misma ley. El segundo ítem es justamente la reglamentación a la que acabo mención, que es la de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Y como un tercer ítem, para cerrar, hablaremos un poco de los programas, actividades, herramientas, informes y material que hemos puesto a disposición del público, de las empresas, con el fin de facilitar toda esta información regulatoria. Antecedentes, un antecedente de esta reglamentación justamente es la ley FISMA como tal. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo se planteó esta ley? En el año 2011, en enero, en el 4 de enero exactamente, y para ser precisos, el presidente de ese entonces, Barack Obama, firmó la ley de modernización de inocuidad de los alimentos en Estados Unidos, que es la denominada ley FISMA o FESMA. Es, en cuanto a seguridad alimentaria, una de las leyes que va a entrar a reformar por completo, es una de las leyes más poderosas que entra a reformar justamente la ley de Estados Unidos en más de 70 años de historia. Tiene como objetivo garantizar justamente el suministro de alimentos en Estados Unidos de una forma segura, cambiando un enfoque que ha estado siendo utilizado, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel internacional, que es el enfoque reactivo en cuanto a la cuestión de alimentos. Y cambiar el enfoque y cambiarlo por el tema de controles preventivos. La ley FISMA afecta, para saberlo de una vez, afecta a toda empresa que produce o procesa alimentos que van a ser comercializados en Estados Unidos. Quiere decir que esa ley la tienen que cumplir tanto empresas estadounidenses como las empresas exportadoras peruanas. En el marco de esta ley fueron propuestas siete reglamentaciones, o también llamadas siete normas finales de la ley FISMA. El día de hoy nos vamos a ocupar de solamente una de ellas. Pero, como un tema de introducción, voy a comentar brevemente en qué consiste cada una de estas leyes, cuándo fueron publicadas, para quién aplica. Y, en fin, justamente antes de comentarles esto, de decirles, ¿no? Justamente, cada una de estas normas finales o reglas finales van a entrar a ejercer control sobre cada una de las cadenas en una exportación de alimentos. Y ya la vamos a definir y encontrar el porqué. Comenzamos con la norma número uno, que, bueno, la hemos denominado número uno, que es la de estándares para el cultivo, cosecha, empaque, almacenamiento, mantenimiento de productos agrícolas. También conocida como la norma de productos agrícolas frescos, o inocuidad de productos agrícolas frescos, ¿no? Cada una de estas normas tienen un nombre bien largo, bien poco extenso, pero de forma comercial y para difundirlas les han colocado nombres un poco acotados. En este caso, esta norma atañe justamente al sector de agrícola fresco. Fue publicada el 13 de noviembre de 2015. ¿A quién aplica? Ya lo comenté, para productos frescos. ¿Y qué es lo, entre sus principales características que busca esta norma en particular? Busca regular la calidad microbiológica del agua. Quiere decir que el agua usado en la cosecha y poscosecha para alimentos agrícolas frescos que vayan a ser exportados y comercializados en Estados Unidos va a tener que ser estudiada. Se va a tener que aplicar perfiles microbiológicos de esta agua al fin de garantizar de que un producto no haya sido contaminado con su mismo agua de riego, cosecha, lavado, etc. También va a regular el ingreso al campo de animales salvajes y domésticos. Dentro de esta regulación, no quiere decir en particular, que no pueda en una granja, en una finca, como también lo llaman estas regulaciones, o en un fundo, una chacra, etc., distintos sinónimos por los que conocemos a estas locaciones, no puede haber ni animales salvajes ni animales domésticos. Sí los puede haber, pero debe ser un tema controlado. También habla sobre el uso de ciércol fresco, compost y fertilizantes, los denominados mejoradores de suelo. Cómo se deben de utilizar, qué tipo de gestiones se les debe hacer, ese tipo de materiales para ser aplicados en campo. Y hacen hincapié en la capacitación a los trabajadores en cuestiones o en temas de salud e higiene, lo que ya venía a ser conocido como las buenas prácticas agrícolas. Como segunda norma propuesta por el FISMA, encontramos la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano, que es justamente el tema, o mejor dicho, la norma que vamos a tratar el día de hoy. Fue propuesta, o mejor dicho, fue firma publicada el 17 de septiembre de 2015. Es muy importante el tema de qué fecha fue publicada una norma en particular, ya que dentro de la misma norma de reglamentación va a indicar el tema de las fechas de cumplimiento, a un año después de publicada la norma, a dos años después de publicada la norma, es por eso que va definiéndose. Y es por ello que cada una de esas normas, que son siete, ya la adelanté, tienen fechas de aplicación distintas, a pesar de pertenecer a una misma ley. Por ser reglamentos diferenciados y publicados en diferentes fechas, tienen fechas de ejecución distintas. En este caso estamos hablando de septiembre de 2015. ¿A quiénes se aplica? Más adelante entraremos en detalles porque ese es el tema del día de hoy, pero aplica para plantas procesadoras de alimentos para consumo humano. ¿Qué busca? Entre sus principales características busca implementar un sistema de inocuidad en los alimentos, que incluya, como novedad, el análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo, o nuevo enfoque, como ya me había adelantado. Busca ejercer control en la cadena de suministros. ¿Qué es la cadena de suministros? Justamente los proveedores, quienes abastecen de materia prima a las empresas que transforman en un alimento de forma agroindustrial y lo van a comercializar. ¿A quién le compran? Justamente eso es lo que trata de regular esta norma. Por ejemplo, salteándome un poco. Si yo soy un productor de productos agrícolas frescos, pero no exporto a Estados Unidos directamente, uno podría creer que no tengo que cumplir la norma número uno, que es la para productos agrícolas frescos. Pero no es del todo real, ya que si yo soy proveedor de una empresa que industrializa mis productos y los comercializa con Estados Unidos, tendré también que cumplir con la reglamentación de Estados Unidos, aunque no exporte directamente, ya que, de no ser así, mi proveedor o mi cliente buscará a alguien que sí cumpla con esta reglamentación. Ojo que para esto se ha definido un tema particular, ya que esos proveedores, al ser un poco más pequeños, digamos, no exportan directamente, son proveedores de materia prima, van a tener un tiempo mayor para acoplarse a las reglamentaciones de la primera norma que ya mencioné. Eso es justamente en cuanto al control de cadena de suministros, o proveedores, como le llaman. Otra de las particularidades de esta norma es la actualización de las buenas prácticas de manufactura actuales. En los años anteriores, y hasta hace poco, cada vez que los agentes del FDA, destinados a monitorear justamente las empresas o establecimientos que producen alimentos que son comercializados en Estados Unidos, visitaban a las empresas peruanas, el enfoque que tenían para auditarlas o inspeccionarlas, se podría decir, era el de buenas prácticas de manufactura. Ahora, cambiado el enfoque y entraban en vigencia las nuevas leyes, el temario que van a empezar a revisar y a inspeccionar va a ser otro. Ahora van a pedir planes de inocuidad, van a pedir perfiles del agua, en el caso de la primera norma, perfiles microbiológicos del agua de uso agrícola, por ejemplo. Entonces, otra de las características que no está mencionada aquí es una diferenciación. En el tema de, o mejor dicho, la actualización de un concepto que es el concepto de fincas, finca primaria o secundaria para las normas de estación, en Estados Unidos. Si bien en el Perú no utilizamos la palabra finca, fue la traducción más general que le pudieron dar a la palabra farm, que nosotros las traduciríamos como el tema de granjas. Pero en Perú, cuando a una empresa, o cuando a cualquier persona, en verdad, le hablan de una granja, ¿qué se nos viene a la mente? Exacto, exacto. Cuando nosotros nos hablan de granjas, o mejor dicho, cuando a un latinoamericano, ya para ser un poco más general, le hablan de granjas, lo que puede pensar es un mixto, ¿no? En un lugar donde se explota una producción agrícola, pero al mismo tiempo se tienen animales de granjas. Entonces, por ello, una traducción más útil y referencial vendría a ser el uso de finca, ¿no? En el Perú, si hubiera sido solamente una traducción para el Perú, quizás le hubieran dicho fundo, chakra, etcétera, ¿no? Otro sinónimo. Continuando con ese listado de siete normas finales, tenemos la tercera, que es controles preventivos para alimentos, pero de consumo animal. Muy similar a la anterior, que es para alimentos de consumo humano, pero en esta ocasión solamente para animales. También fue liberada en septiembre del 2015, aplica para quienes? Plantas procesadoras de alimentos, pero alimentos, de nuevo, para consumo animal. Entre sus características son muy similares. Exige prácticamente lo mismo. En una cuarta posición, o en la cuarta norma final de esta ley FISMA, encontramos el programa de verificación de proveedores o abastecedores extranjeros, ¿no? Con sus siglas PBPE, que fue publicada en noviembre de 2015. ¿Qué sucede con esa norma en particular? Yo les había adelantado que justamente estas siete normas fueron diseñadas para ejercer regulaciones y control sobre cada una de las etapas en lo que vendría a ser una cadena de exportación. Si bien las primeras tres han sido dirigidas justamente para el exportador, ahora Estados Unidos, con esta norma final, la número cuatro, le va a dar mayor responsabilidad al importador. Es decir, cuando nosotros exportamos alimentos, ya sea transformados o simetransformados, Estados Unidos, aceptamos de alguna manera regirnos bajo sus leyes. Aceptamos que dentro, que si uno de nuestros alimentos o productos son elaborados o transformados en un establecimiento propio, nosotros registramos ese establecimiento y al hacerlo, aceptamos que los agentes del FDA, que son, vendrían a ser, digamos, el DIGESA de Estados Unidos, nos visiten y nos puedan inspeccionar para ver que cumplimos o que cumplamos con esas reglamentaciones en particular. El FDA no puede visitar a cada una de las empresas que transforma alimentos y comercializa con Estados Unidos. No tiene el suficiente capacidad de personal, digamos, para que llegara a cada una de esas empresas. Solamente por dar un número estadístico al Perú de las, no me imagino cuántas son, 200 o 500 empresas que transforman alimentos para ser vendidos en Estados Unidos, el FDA, el año pasado, los años anteriores, ha inspeccionado, visitado alrededor de 6 al año. Entonces, imagínense, cuánto es el número en porcentaje, ¿no? Es muy corto. Lo que ha... Sí. Un segundo, va a venir el micrófono para que todos escuchamos o también las... Usted tiene ahí, digamos, como dentro de un radio de 200 a 300 empresas que debía haber Estados Unidos visitado en el Perú. ¿Cuántas, cuántas empresas, exceptuando a las 6 empresas, ¿cuántas empresas han sido, han tenido productos rechazados? En Estados Unidos por falta de inspección o por ignorar la verificación de FISMA. Ya, todavía no han sido, sí, conversando a la pregunta, todavía no han sido inspeccionadas bajo el enfoque de FISMA, porque se trataba de empresas que todavía recién se están acoplando. Obviamente, después de la publicación de una regulación, se da un tiempo de adaptación para la industria, para no agarrar a los desprevenidos. Ahora, una pregunta bien chiquitita. Después de la fecha de publicación, ¿cuándo entran en vigencia cada uno de estos cuatro, estas cuatro normas? Ya, sí, cada una de estas normas en cuanto a sus fechas de ejecución, digamos, de entrada en vigencia, son bastante particulares. En este momento estoy hablando de temas generales como antecedentes, pero voy a comentar sobre las fechas de aplicación de la norma del tema del día de hoy, para controles preventivos de consumo humano. Esas sí son diferenciadas en una caracterización de empresas, ya sea por tamaño de facturación anual o número de empleados. Justamente así lo diferencia la FEA para el FISMA. Y sí, esa respuesta la voy a tocar más adelante en las diapositivas. Otra. No, la dos. Controles preventivos para alimentos de consumo humano. Sí. La de programa de verificación de proveedores o abastecedores extranjeros, como lo indica, es responsabilidad del importador, no a taño a nosotros directamente. Es del importador. Como estaba comentándoles, es justamente la responsabilidad ya de forma legal u obligatoria que va a tener que aplicar el importador para monitorearnos. Es decir, el importador va a tener que tener personal calificado que pueda hacer auditoría sin sitio. Es decir, personal calificado que venga en representación del importador a monitorear nuestras actividades y procesos. Y esos informes, esos planes de inocuidad, de información levantada, es información que van a tener que reportar al FDA, a esta organización estadounidense que ejerce control en esta regulación. Es decir, nuestro importador, nuestro cliente, nos va a auditar. ahora ya no va a ser solamente el inspector del FDA, ahora también nos va a auditar o visitar un personal capacitado, calificado de nuestro mismo importador y vamos a tener que cumplir con esa regulación. Entre las características, ya me había adelantado, entre las características que tiene esta regulación está verificar que los proveedores extranjeros estén produciendo alimentos de una forma adecuada, ya sea cumpliendo la primera norma que es para alimentos agrícolas frescos o la segunda que es para alimentos elaborados para consumo humano. Verificar que los proveedores cumplan con los controles preventivos, ya lo mencioné, o las regulaciones de seguridad de productos según correspondan, si acaso aplicase a la primera norma. Asegurar que los alimentos del proveedor no estén adulterados o mal etiquetados respecto a la retabilización de alérgenos. Justamente un tema muy particular es la rotulación de alérgenos. En Estados Unidos, como ya conocemos, la población de Estados Unidos tiene un número bastante elevado de personas que son sensibles o que tienen una alergia en particular. Continuando con estas normas, aquí están ya para terminar las 7, tenemos el transporte higiénico de alimentos para consumo humano y animal, publicado el 6 de abril de 2016. Esta, ya nos podríamos decir que no nos atañe directamente a nosotros, ya que aplica ¿para quiénes? Transportistas de alimentos para consumo humano, animal y vegetal, animal, humano y animal dentro de Estados Unidos. Es decir, una etapa dentro de una cadena de exportación de alimentos muy sensible o crítica es justamente el transporte de estos. Ya que nosotros podríamos cumplir todas las reglamentaciones, podemos aplicar los perfiles del agua, garantizar que mi producto no ha sido contaminado, que no ha sido contaminado en una planta de transformación de alimentos, pero ¿qué sucede? En el transporte, en el camión o en los contenedores que van a ser transportados en Estados Unidos, se contamina de alguna manera mi producto. Esa es una etapa muy crítica en cuanto a la inocuidad del producto y ahora esa responsabilidad va a estar dirigida a las empresas transportistas de alimentos en Estados Unidos. Ahora ellos van a tener que aplicar controles de inocuidad en sus mismos camiones, contenedores, etcétera, para poder garantizar que no se contamine o no se contamine ni perjudique un producto en tránsito. En la segunda norma, mejor dicho, la sexta norma es la acreditación de terceros para auditorías de inocuidad alimentaria publicada el 13 de noviembre de 2015. Continuando con la línea de que la FDA no puede visitar a cada una de las empresas y que también le ha dado una responsabilidad a los importadores para que también los visiten y los auditen o mejor dicho inspeccionen, también ha publicado una norma final que va a ir dirigida de forma voluntaria a empresas terceras, es decir, empresas certificadoras pueden aplicar a esta reglamentación empresas consultoras que prestan sus servicios ¿para qué? Para también auditarnos o inspeccionarnos. ¿Qué dice esta reglamentación? Establece un programa voluntario para la acreditación de organismos de certificación de terceros, es decir, empresas consultoras o certificadoras en el Perú, también conocidos como auditores, para llevar a cabo auditorías de seguridad alimentaria y expedir certificaciones de instalaciones extranjeras de alimentos de consumo humano y animal. Hasta hace unos, hasta hace un par de años que recién había sido publicada la norma, por ejemplo, de controles preventivos para alimentos de consumo humano, que es el tema de hoy, no hablábamos de una certificación como tal. Ojo, que no estamos hablando aquí de certificaciones privadas, sellos y todo ello, estamos hablando de temas regulatorios, obligatorios y de cito cumplimiento. Es por ello que siempre que nos consultaban cómo, por ejemplo, certificarnos en las empresas, cómo se certifican en FISMA, en controles preventivos, etcétera, siempre la respuesta era una sola, que no existe certificación para este tipo de implementaciones, que es una implementación de un sistema de calidad o inocuidad y su única verificación vendría a ser mediante pruebas como los planes de inocuidad o las visitas mismas de los inspectores del FDA. Ahora, gracias a la sexta norma final que es la de acreditación de terceros, sí existirá un tema de acreditación de instalaciones. Quiere decir que un tercero, un auditor, un certificador, un consultor, va a tener digamos, los permisos del FDA para visitarnos, auditarnos, inspeccionarnos y darnos una especie de validación de nuestros procesos. Ya vendría a ser un certificado, un sello, ya se irá manejando, ya que todavía no es muy claro, estaba un poco difuso ese tema en cuanto a esta norma. Por último, la séptima norma publicada el 31 de mayo de 2016 es llamada Estrategias de mitigación concentradas en la producción de alimentos contra la adulteración intencional. Aquí hablamos de estrategias que puedan mitigar justamente una adulteración intencional. Si antes, en temas de inocuidad, en las anteriores normas, estábamos hablando de posibles contaminaciones accidentales, ya sea en el transporte, en el campo, en el proceso, por contaminación por animales salvajes, etcétera. Estamos hablando de eventualidades, accidentes, etcétera. Aquí ya se trata de combatir y buscar minimizar la adulteración intencional, que puede ser de dos tipos. Una adulteración intencional puede ser motivada por, bueno, por varias razones, pero vamos a hablar de un par de ellas. Una de ellas es la motivación económica, reducir el gasto que se podría hacer en algún ingrediente en particular, reemplazándolo por otro ingrediente para minimizar costos en temas de materia prima. Eso es una adulteración intencional porque ha sido adrede, motivado económicamente para reducir gastos. No tiene que afectar directamente la inocuidad de un producto, quiere decir que un ingrediente puede ser reemplazado, pero no necesariamente nos va, al consumidor final que somos las personas, no nos va a causar daño a la salud, mas sí es un tema de engaño al público, ¿no? Y otro de los grandes motivos de adulteración es la adulteración, ya lo habíamos hablado en otras charlas, que es la adulteración hecha con, o mejor dicho, motivada con el tema de causar daño a la salud de la integridad de las personas. Esto ya va por un tema también relacionado a lo económico, por ejemplo, un trabajador disconforme que trabaje, que siga elaborando en sus instalaciones, que esté molesto con la empresa y que quiera causarle un daño publicitario a la empresa. Puede contaminar una cierta, ciertas cantidades de productos, adrede y causar daño a la salud de las personas. ¿Esto qué generaría? Uno, lo más importante, enfermedades, posibles pérdidas humanas y lo que buscaría es causarle daño a la empresa también, en cuestión de publicidad, demandas, etc. Y también está la alteración intencional ya con fines terroristas, se podría decir. O sea, es decir, no de causarle mal a la empresa ni a las personas, sino de causarle daño a un país como tal. Antes, justamente, antes de terminar con esta última norma que les pasaba a explicar, hasta hace unos años esta norma era una iniciativa voluntaria llamada Plan Food Defense, que buscaba combatir justamente lo que ya acabo de detallar, pero era voluntario, era un tema que las empresas si decidían podían elaborar sus manuales, sus estrategias, etc. Ahora ha entrado a un plano más estricto, ya obligatorio, formulado como una norma final dentro de una ley en Estados Unidos. Como segundo ítem, la segunda de estas normas que hablábamos, pero aquí en nombre largo, se podría decir, si antes le habíamos dicho controles preventivos para alimentos de consumo humano, que es el nombre corto, el nombre entero de la regulación es la siguiente, buenas prácticas de manufactura actuales o actualizadas, análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos de alimentos para humanos, que es justamente esto. Y ahora ya habíamos comentado cuando fue propuesta en septiembre de 2016, pero en 2015, y entre sus principales características, ya lo habíamos adelantado un poco, pero volvemos a repasar, está el tema de análisis, el enfoque, aplicar el tema de análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgo. ¿Eso derivado a qué? Cada instalación va a necesitar implementar este enfoque y demostrar esta implementación tal cual elaborando un plan de inocuidad. Si antes hablábamos por ejemplo cuando hablábamos de otros sistemas de inocuidad como el más difundido es el HACCP que está basado en puntos críticos de control justamente, existía lo que es el plan HACCP o equipo HACCP que es el equipo de supervisores, ingenieros, responsables que van a tener que implementar y mantener un sistema de inocuidad en las empresas. Ahora el enfoque cambia y lo que te va a solicitar Estados Unidos en cuanto a sus reglamentaciones y en particular esta es contar con un plan de inocuidad por escrito en el que se redacte el enfoque en la prevención de peligros en los alimentos. Ahora, ¿por qué se hincapié en el tema de un plan de inocuidad escrito? Lo que justamente no desea o no es sugerible es que una empresa que ya tenga un sistema como HACCP que tenga un sistema como BRC y otros sistemas que pueda manejar la empresa para sus diferentes clientes genere otro manual, otro plan. No es el fin. Lo que se recomienda es que la empresa maneje un solo manual donde tenga todos sus sistemas integrados y puedan responder a cada uno de ellos. Siempre existe una pregunta ¿en qué idioma debe estar este plan? Estamos hablando de un plan ¿no? De un manual por escrito ya lo mencioné. ¿En qué idioma debería estar el plan? Ahora, en la reglamentación estadounidense en ningún lugar dice que tiene que estar en inglés. ahí siempre entra la duda. En ningún lugar dice que debería estar en inglés. Simplemente dice que tiene que ser de fácil elegibilidad, de fácil entendimiento. ¿Y quién finalmente va a ser responsable además de los mismos ingenieros de la empresa que mantengan el sistema? ¿Quién va a ser responsable de verificar ese plan de inocuidad? Vendría a ser o el cliente en Estados Unidos o mejor dicho el importador en Estados Unidos o un agente de la FDA que inspeccione tu planta y te pida tu manual que es como digamos la ruta que va a seguir. Y para ellos ¿cuál es la fácil legibilidad? El fácil entendimiento justamente que esté en su propio idioma. Es por eso que esos planes de inocuidad es muy sugerido que estén en idioma inglés. Otra de las características de esta reglamentación actualiza las buenas prácticas de manufactura las que les había comentado previamente y hace una definición revisada de la terminología finca. ¿Por qué? Porque esta norma no contempla las empresas llamadas o denominadas como finca. Las empresas denominadas o que tienen sus procesos en establecimientos denominados finca están reguladas por la primera norma que es la de productos agrícolas frescos justamente. Y como hace este punto diferencial menciona quienes están sujetos a esta norma en particular. Como ya no había adelantado quienes están sujetos a cumplir de forma obligatoria este tipo de regulación esta norma final son instalaciones que fabrican procesan empacan o almacenan alimentos de consumo humano. en general todas esas empresas que al mismo tiempo elaboran productos para su consumo en estos Unidos deben registrarse como ya lo habíamos mencionado en otras charlas deben registrarse en el FDA que es el portal del FDA mejor dicho para obtener un código o un número diferenciador que es el código llamado número de registro de instalaciones número FDA código FDA que es un código de 11 dígitos y que fue una parte de otra ley que es la ley contra el bioterrorismo pero dentro de las características de las empresas que deben cumplir esta regulación están esas las que se hayan registrado deben cumplir con este tipo de norma aplica alimentos nacionales importados obviamente importados se refiere desde el enfoque de Estados Unidos que son nuestras exportaciones y también si existen empresas que pueden exceptuarse que según cumpliendo una especie de una suerte de requisitos pueden apelar a exceptuarse de cumplir esta reglamentación en particular y también vamos a comentar no tan al detalle pero vamos a comentar cuáles son los requisitos o características que deben cumplir las empresas para poder exceptuarse y no cumplir esta norma evolución de la definición de finca lo que les había comentado si esta norma me dice en la anterior lámina que las empresas que elaboran sus procesos en fincas no están obligadas a cumplir con esta regulación también la regla o la norma final define lo que son fincas para poder tener fresco el concepto y poder diferenciarme el reglamento final de esta norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano aclara la definición y la amplía para cubrir dos clases de operaciones agrícolas en principio la finca de producción primaria y la finca de actividades secundarias lo que leen en pantalla es tal cual lo ha difundido y comentado el FDA existe una gran controversia en cuanto a diferenciar en verdad las actividades que cubre ese tipo de fincas ya que es un tanto delicado saber si mi finca como tal bajo qué reglamentación va a tener que ser medida por una la agrícola frescos o si mi finca ya cruza a cierto nivel está destinada al tema de controles preventivos justamente esa es la definición que hacen finca de producción primaria es una operación bajo una administración en una ubicación general eso no nos dice mucho pero no necesariamente contigua que no son que sean fundos que no precisamente estén juntos dedicada al cultivo la cosecha de cultivos y la crianza de animales o cualquier combinación de esas actividades justamente esta nueva actualización de la ley FISMA se ha ampliado la definición para incluir operaciones que se dediquen solo al cultivo y operaciones que se dediquen solo a la cosecha eso por qué además de esas actividades una finca de producción primaria puede empacar o almacenar materias primas agrícolas crudas que son para Estados Unidos denominados racks independientemente de quien las cosechó o cultivó dentro de las actividades que también se pueden hacer en una finca de producción primaria es manufacturar procesar empacar o almacenar alimentos procesados siempre que la totalidad de tales alimentos se consuma en esa finca es decir para Estados Unidos una finca de producción primaria si se puede si se puede manufacturar elaborar empacar es decir todas esas operaciones que vendrían a ser consideradas ya un proceso como tal un proceso primario pero un proceso como tal puede ser todavía considerado dentro de la finca primaria mientras esos alimentos que hayan sido elaborados empacados procesados en este lugar sean para consumo interno propio de mucho no nos ayuda manufactura procesamiento que sean bajo categorías limitadas y a qué a qué va manufacturas y procesamientos en la finca actividades como cuáles cuáles son esas categorías limitadas o actividades limitadas el secado deshidratación de algunos productos agrícolas como podría ser el secado de uvas para producir pasas estas todavía a pesar de que es un proceso como tal todavía sigue considerándose como una finca de producción primaria o tratamiento para manipular la maduración justamente el tratar con etileno las uvas para poderlas convertir en pasas deshidratar ciertos productos particulares otros de esos procedimientos venían a ser empaquetado y etiquetado de racks lo que conocemos aquí en Perú como packing las empresas que van a justamente donde ingresa o empaquetadoras los establecimientos donde ingresa un producto agrícola se hace un cierto lavado selección y se empacan de cierta forma y en ciertos embalajes eso para estos unidos ya en sí es una operación pero todavía dentro de esta norma y para esta definición en particular todavía sigue enmarcado dentro de una finca de producción primaria y todavía regido bajo la norma de productos agrícolas frescos fincas de actividades secundarias cuando una finca primaria cruza la frontera y se vuelve una finca de actividades secundarias como lo define la norma este tipo de fincas son una operación ubicada en una finca de producción primaria que se dedica a la cosecha empaque y o almacenamiento las fincas de producción primaria que cultivan y o cosechan la mayor parte de estos productos deben ser propietarias o poseer un conjunto en conjunto el interés mayoritario sobre la finca de actividades secundarias esto relacionado a que bueno Estados Unidos dentro de muchos debates que se dieron justamente en la publicación o propuesta de esta norma les llegó muchas observaciones de que no siempre los productores son dueños de una parcela no son dueños de un fundo o de una chacra etcétera pero lo trabajan muchas veces son por tema de consignación de terrenos y todo eso porque antes si para cumplir con esta regulación o para esta distinción las empresas debían ser dueñas de estas parcelas con esta nueva aclaración de la definición de fincas ya podemos entender que no necesariamente tienen que ser dueñas otro punto importante es pensar si si esta finca es un packing como ya les había dicho y este packing empaca vale la redundancia empaca o embala un porcentaje mayor al propio es decir un 51% de lo que embala es mayor a la producción propia ya está categorizado como o dentro regulado por las normas de controles preventivos es decir si es un packing pequeño como lo definimos por ejemplo si acopio de otras fincas productos agrícolas y en este packing van a ser embaladas y este porcentaje es mayor al 51% ya estaría ubicado dentro de otra norma final es un poco complejo de entender y aquí hablamos en el tema de las excepciones ya cambiando el tema excepciones y requisitos modificados para controles preventivos qué tipo de sectores qué tipo de producción qué tipo de productos vendrían a ser exceptos o no ser contemplados bajo esta reglamentación en principio las instalaciones calificadas más adelante entro en detalle cuáles son esas instalaciones calificadas que son en principio empresas muy pequeñas y que cumplen ciertas características para ser enmarcadas dentro de esta calificación y exceptuarse de cumplir esta norma otra de las características vendrían a ser alimentos sujetos al reglamento de alimentos enlatados existe otra norma otra ley de Estados Unidos que es la ley LAZ para alimentos acidificados y de baja acidez que contemplan otros peligros microbiológicos que deben ser estudiados bajo esta norma esos productos categorizados en esa otra ley también tienen ciertas particularidades distintas en cuanto a los peligros microbiológicos identificados alimentos sujetos al HACCP en Estados Unidos existe el HACCP ya normalizado es decir bueno como también en Perú el HACCP tiene normalizado los requisitos HACCP en Estados Unidos existen ciertos sectores que ya están normalizados y tienen de forma obligatoria cumplir con ese tipo de sistemas no así la certificación como tal sino cumplir con el sistema en sí bueno porque eso valga la mención ya que muchas empresas siempre existe la pregunta necesito HACCP para exportar a tal país necesito HACCP para exportar a tal lugar en principio y según regulación nacional para producir alimentos en el Perú ya debemos contar con HACCP eso está normado por digesta todo producto elaborado y transformado en el Perú el consumo humano debe tener implementado el sistema HACCP ahora el tema de implementación del sistema y certificación del mismo son temas diferentes lo que exigen los mercados de signos mayormente de forma obligatoria es que tengas implementado el sistema quien te pide un certificado del sello o una categoría especial en temas de HACCP y otros sistemas vendría a ser el importador o el mercado que te exige una distinción un valor agregado ¿quiénes son los sectores o alimentos que están regulados por el sistema HACCP en Estados Unidos vendrían a ser los pescados los mariscos y los jugos ¿no? entiendes jugos por bebidas que tengan un 100% de fruta otro tipo de bebidas vendrían a ser no denominadas bajas de categoría y suplementos alimenticios ¿no? entre otros otro de los productos exceptuados de esta norma es la de bebidas alcohólicas y no todas las bebidas alcohólicas en Estados Unidos hacen una diferencia ¿no? una bebida alcohólica que contenga un contenido o un volumen en alcohol un porcentaje de alcohol mayor a cierto a 6 me parece claro mayor a 6 ¿no? como venían a ser de cervezas para arriba ya lo regula otra entidad en Estados Unidos que es la TTB en cambio aquellas bebidas alcohólicas que tengan un contenido de volumen de alcohol menor a 6 menor a 8 ya si es regulado por el FDA y esa si aplica ¿no? lo que venían a ser algunas bebidas energizantes etcétera o cervezas como tal más excepciones y requisitos modificados ciertas actividades bueno sí ciertas actividades de manufactura procesamiento de bajo riesgo aquí ya nos hablan de ciertos procesos que se pueden dar en nuestras plantas y los cuales pueden ser exceptuados de mi norma de controles preventivos o también pueden ser estos procedimientos actividades hechas por empresas muy pequeñas o exceptuadas que yo más adelante voy a comentarles en fincas para alimentos específicos uno de esos procesos tendría que ser por ejemplo producción de mermeladas que también es exceptuado jaleas conservas de frutas por considerar la naturaleza implícita del producto es un producto significado que podría garantizar de cierta forma que patógenos no puedan desarrollarse en su contenido otra de estos productos venían a ser los granos molidos todos los granos si me están hablando de granos de quinoa ese producto no es contemplado bajo esta regulación ¿por qué? porque hacer un producto seco y no tener actividad de agua no puede generarse la reproducción de patógenos todos sabemos los microorganismos se desarrollan por la existencia de alguna especie de humedad en el producto en este caso en un grano seco no habría posibilidad de una contaminación en ciertos patógenos algunos aceites por ejemplo aceites de semillas de girasol algunos aceites de frutas o verduras y algunas almueras en particular ya que de nuevo por las características ácidas de sus productos por el mismo nivel de pH etcétera garantiza o de alguna forma garantiza que no puedan desarrollarse microorganismos patógenos en su contenido hablamos sobre una de las exigencias que las empresas peruanas tendrán que cumplir para poder justamente cumplir de forma satisfactoria esta reglamentación en particular una de ellas es ya la había mencionado antes elaborar y tener consigo un plan de inocuidad alimentario para la empresa este plan de inocuidad alimentario no de forma sugerida no debe ser distinto al plan HACCP al plan BRC sino que se debe tener uno contemplar uno y que uno consensuado y que cumpla con las exigencias de cada una norma una certificación privada aquí por un mercado una certificación privada por otro mercado y la obligatoriedad que exige la FDA cuál debería ser el índice que va a tener que cumplir mi plan de inocuidad alimentario en principio y como ya la norma lo dice y lo repite cada instante el análisis de peligros yo mi primer paso es identificar los peligros que pueda los peligros que pueda encontrar en mi en mi en mi cadena de procesamiento identificar los peligros luego de ello si existen peligros que yo deba cuidar dentro de mis instalaciones tengo que proponer controles preventivos es el segundo paso y el segundo punto de mi en mi plan de inocuidad si no existiesen controles preventivos asociados o identificados después de un análisis no los tengo que poner lo obligatorio es el análisis de peligros los controles preventivos son un tema relacionado a si encuentro o no el tema del programa de cadena de suministros como ya me había adelantado si yo soy una empresa transformadora de alimentos y me proveo de materia prima de otra pequeña empresa voy a tener que yo también inspeccionarlo visitarlo auditarlo pedirle sus constancias de capacitación sus planes de inocuidad etcétera más destinado a otra norma del FISMA que es la de productos agrícolas frescos porque si estoy transformando alimentos supone que mi materia prima son productos agrícolas y otros ingredientes entonces tengo que asegurarme que mi proveedor un paso más atrás en la cadena que mi proveedor también esté cumpliendo con la reglamentación de FISMA de Estados Unidos es por eso que estas empresas un poco más pequeñas van a tener un tanto más de tiempo para acoplarse las que no lo hagan dejarán de proveer materia prima de las empresas exportadoras es por eso que y bajo esa reglamentación Estados Unidos asegura de que las empresas tengan mayor control sobre la materia prima a quienes le compran y todo ello otro de los puntos que debe incluir el plan de inocuidad es el plan de retiro de productos en Estados Unidos cuando se incide cuando hay la aparición de un brote una enfermedad un patógeno una bacteria una toxina en algún alimento y que está causando enfermedades en distintos puntos de Estados Unidos lo que se debe efectuar es justamente un plan de retiro cuál es la logística a quién comunicas cuál va a ser las gestiones necesarias que va a tener que hacer la empresa importadora obviamente para poder retirar del mercado un producto en particular no solamente por temas de inocuidad no solamente por un tema que cause daño a la salud también podría ser un tema de calidad mal etiquetado si yo identifico que he etiquetado mal un producto y esto es identificado por mí antes que por el FDA yo voluntariamente puedo aplicar mi plan de retiro de productos es decir y por dar un ejemplo recuerdan el tema sonado de ese producto lácteo peruano que primero fue retirado de Panamá y luego cuando explotó cuando explotó el tema en Perú se hablaba de que ese producto había sido retirado de los supermercados de las bodegas etcétera justamente ahí se aplicó un plan de retiro pero no fue por un tema de inocuidad fue un tema de mal etiquetado entonces ese es un ejemplo de un plan de retiro esto no es nuevo el plan de retiro antes siempre se hacía es decir si ante la identificación de algún brote de alguna enfermedad o la identificación de que una etiqueta expresa mala información de un producto particular siempre se han dado retiros de mercado antes no era obligatorio que la misma empresa la suma el FDA en Estados Unidos ya en el mercado estadounidense te da a elegir o lo hace la misma empresa o lo hace la FDA pero se hace pero si lo hace la FDA le pasa la factura a la empresa y uno vaya a saber hasta cuándo puede elevarse que una institución tercera realice toda esta gestión logística como siguiente punto tenemos procedimientos de monitoreo y vigilancia procedimientos estandarizados y transversales a lo largo de todo mi plan de inocuidad procedimientos de acciones correctivas si acaso yo identifico o encuentro que he fallado en mis controles preventivos es decir identifique peligros propuse controles preventivos pero aún así en alguna etapa de mi producción fallé entonces tengo que identificar hacer un reanálisis de todo mi plan de inocuidad alimentaria y saber qué pasó qué sucedió qué se hizo mal y proponer acciones correctivas un ejemplo de ello y ya no un tema netamente de inocuidad tendría que ser el tema de que un operario nuevo o un colaborador no haya sido capacitado y haya confundido las bobinas etiquetadas para productos diferentes por ejemplo un chocolate un chocolate que sí contenía trazas de alérgenos y otro lote de chocolates que no contenía que haya confundido las bobinas es decir las etiquetas que haya confundido las etiquetas y un producto en particular salió al mercado que tiene trazas de alérgenos y en su etiqueta no dice nada de eso entonces ese es un error de calidad por el tema de etiquetado y la acción correctiva vendría a ser la nueva capacitación del personal etcétera no designado exactamente al plano de inocuidad luego tenemos que último punto los procedimientos de verificación también transversales a lo largo de todo mi plan de inocuidad y aquí entramos en detalle en hablar de cada uno de ellos por ejemplo el primer punto el que hablé era el análisis de peligros siempre me adelanto y comienzo a hablar de cada uno de ellos lo primero es identificar identificar mis peligros lo anterior fue un resumen ya me adelanté lo primero mi análisis de peligros es identificar cuáles van a ser los peligros presentes en mí a lo largo de mi cadena de producción esos peligros van a ser enfocados en cuatro aspectos que tendrían a ser el tema biológico químico y físico conocidos a razonablemente previsibles esos peligros podrían ocurrir de forma natural introducirse de forma involuntaria o introducirse intencionalmente con el fin de obtener una ganancia económica lo que habíamos hablado justamente en lo que le compete a la séptima norma que es una adulteración intencional basada en la parte económica ¿qué más en cuanto a mi análisis de peligros la evaluación de peligros necesita incluir qué qué características considerar la gravedad de la enfermedad o lesión que puede provocar la probabilidad de ocurrencia con qué frecuencia puede aparecer un peligro asociado a mi producción evaluar qué tipo de patógenos bacterias o enfermedades ambientales en alimentos lisos para comer expuestos al medio ambiente tengo que hacer un análisis laboratorio cada una de mis estancias para determinar en qué momento puede un producto ser contaminado si es en la refrigeración si es en el transporte interno de mi empresa si es en mi en mover un producto semi elaborado de un área a otra si no se o el tema de contaminación cruzada o contacto cruzado como propone que es un nuevo término que propone ese tipo de norma contaminación cruzada en la mayoría de aquí ya conocemos qué es es por ejemplo utilizar un cuchillo sucio para seguir trabajando en otro producto es decir se utilizó un utensilio con un producto contaminado y este utensilio no fue desinfectado y se utiliza en la producción de un producto de un oco se va a hacer contaminado eso es lo que le llaman contaminación cruzada por ejemplo es un ejemplo de ello otra terminología que aplica para esta regulación en particular es el tema de contacto cruzado que es una nueva definición un nuevo concepto y una nueva definición para la ley FISMA el contacto cruzado va más destinado a la contaminación por alérgenos es decir este mismo cuchillo no está sucio este mismo cuchillo que utilicé en un producto en particular no está sucio pero ha sido utilizado en un producto que contiene algún alérgeno identificado podría ser trigo podría ser digamos leche podría ser huevo podría ser algún marisco etc y este cuchillo fue utilizado en un producto siguiendo con el ejemplo este cuchillo lo utilicé en otro producto una vez que esté en contacto va a haber un tema de contaminación por alérgenos que no es una contaminación como tal y como ya lo mencioné es denominado contacto cruzado porque no afecta directamente la inocuidad del producto es decir una persona que no presente esta alergia va a consumir el producto y no se va a morir pero una persona así sensible y con alergias puede consumir el producto y si le puede pasar alguna reacción ¿no? más de mi análisis de peligros considerar el impacto de los factores como la formulación y procesamiento de los alimentos instalaciones equipos ingredientes y uso previsto en el tema yo había dado un tema del cuchillo por ejemplo pero no solamente puede ser utensilios puede ser una mesa de trabajo puede ser un área un corredor etcétera las paredes luego de analizados mis peligros tengo que y de encontrar algunos tengo que proponer controles preventivos ¿qué son? son medidas requeridas para asegurar que se eviten o se minimicen los peligros significativamente ¿esto qué quiere decir? que no busca precisamente que se combatan o que tengan una efectividad del 100% en temas de inocuidad de alimentos no se puede garantizar una inocuidad absoluta en un producto lo que sí puedes garantizar es que una empresa y argumentar y demostrar es que una empresa haya tenido todos los cuidados humanamente posibles pero siempre pueden existir accidentes ¿no? es decir si tu empresa falla y de alguna manera el producto se contaminó el producto fue exportado causó un brote causó enfermedad a consumidores estadounidenses y el FDA decide hacer la trazabilidad ¿qué sucedió? ¿cuándo se contamina el producto y quién es responsable? van a llegar al productor van a llegar a ustedes en ese caso ustedes lo que podrían hacer es argumentar ¿no? que yo tenía elaborado mi plan de inocuidad alimentario tenía identificado mis peligros yo identifiqué que tal bacteria o tal microorganismo podría brotar en cierta etapa y yo apliqué mis controles preventivos pero en alguna otra etapa fue vuelto el producto fue contaminado de vuelta eso ya no es responsabilidad eso podría eximirnos a una responsabilidad como tal porque la norma no te exige que al 100% puedas asegurar eliminar eliminar todos esos peligros estas medidas pueden ir en base a qué bajo qué criterios controles de proceso que son los conocidos mundialmente como PCC o puntos críticos de control que son los que también veía el HACCP es decir si bien el HACCP fue un sistema implementado en Estados Unidos primero para alimentos para los alimentos que llevaban los astronautas al espacio y luego fue asumido por el mercado alimentario y luego asumido por organizaciones gubernamentales de países como Perú que en Perú el HACCP está normalizado Estados Unidos dio un paso más allá del simple puntos críticos de control y ahora extiende el tema de controles preventivos para controles alérgenos ya que lo había mencionado Estados Unidos es un país con altos índices de población alérgena también contempla dentro de sus controles preventivos este tema alérgenos controles de sanidad que los controles de sanidad eran los que nosotros conocemos como POES y los POES son llamados sistemas prerequisitos POES o buenas prácticas de manufactura BPM son lo que localmente consideramos como sistemas prerequisitos que debo de cumplir antes de poder implementar un HACCP ahora en el FISMA se le están dando una mayor en el FISMA o en esta norma final se les está dando una mayor relevancia a los controles de sanidad elevándolos del lugar donde se encontraban como prerequisitos y colocándolos al mismo nivel del proceso o la incidencia de alérgenos y aparición en tus alimentos controles preventivos dentro de mi cadena de suministro ya habíamos evaluado el tema o ya había mencionado o me había adelantado en el tema de mis proveedores pequeños que me proveen de materia prima ahora también bajo ese aspecto tengo que controlar mis controles preventivos y el tema del plan de retiro de los productos continuando con el tema de los controles preventivos que incluye incluye puntos críticos de control de aplicar porque no siempre van a ser identificados en mi empresa y controles además de los que se realizan en los puntos críticos de control que sean adecuados para la inocuidad alimentaria no obligatorio si el peligro es controlado por otra entidad más adelante de la cadena de distribución y esto que va es decir imagínense que yo soy productor yo no directamente exporto a Estados Unidos soy productor de un producto semi elaborado nada más pero mi cliente va a comprarme mi cliente peruano también va a comprarme mi producto lo va a seguir transformando en su planta procesadora y ese producto final si se lo va a llevar a Estados Unidos un ejemplo de ellos podría ser el chocolate digamos que yo compro yo soy la empresa del medio yo compro cacao yo solamente hago la pasta de cacao y la vendo a otra empresa que hace el chocolate y el chocolate si lo exporta yo soy el del medio ¿correcto? yo que tengo que cumplir mi cadena de proveedores tengo que verificar que el cacao haya sido cosechado bajo la reglamentación de productos agrícolas frescos del FISMA tengo que verificar justamente eso y ahora la empresa que hace el chocolate como yo soy su proveedor yo estoy dentro de su cadena de proveedores la empresa que haga el chocolate va a tener que ir un paso atrás en su cadena y verificar que justamente yo le provee alimentos que cumplan con los controles preventivos ahora digamos y lo que menciona en esta lámina es que no es obligatorio controlar ciertos peligros identificados en mi proceso si yo tengo garantía de que el siguiente paso la siguiente empresa va a aplicarle algún proceso letal al producto por ejemplo yo hago una pasta de cacao yo hago una pasta de manillo o una pasta o un producto semi elaborado y la empresa siguiente la que sí va a exportar estos sonidos me dice no es necesario que le apliques controles preventivos a tu producto semi elaborado porque dentro de mi procesamiento como tal ya voy a aplicarle un control al producto voy a aplicarle calor voy a aplicarle una desinfección etc y esto lo tengo que asegurar con una carta de garantía porque con los agentes del FDA me inspeccionan a mí me van a decir controles preventivos análisis de peligros ya yo analicé que en mi cadena en mi pasta en mi elaboración de pasta o de cualquier otro producto semi elaborado yo encuentro un peligro asociado podría ser un patógen una salmonella etc algún microorganismo yo lo identifiqué pero tengo mi carta de garantía de que mi cliente el que sí exporta estos niños redacta que ellos se van a ocupar de este proceso y que me exime a mí de poder aplicar cierto proceso para abaratar cosas etc entonces esas empresas que hagan productos semi elaborados se van a tener que van a tener que obtener ese tipo de carta de garantías justamente para para poder eximirse de esos controles preventivos para ciertos procesos particulares ese fue un ejemplo de ellos obtener garantías de que el peligro va a ser controlado justamente eso yo obtengo una carta de garantía de parte de mi cliente de que este proceso este punto crítico va a ser controlado en una siguiente etapa que no es necesario que yo le aplique un control porque más adelante dentro de su procesamiento normal ellos lo van a ellos lo van a controlar ahora si ellos me dicen no en mi procesamiento no está contemplado contemplar controlar en un punto tu materia tu proceso semi elaborado tú contrólalo ah entonces sí tengo que hacerlo si dentro del procesamiento ellos me dicen que no lo van a controlar tengo que hacerlo yo componentes de gestión para los controles preventivos los temas adversales que había adelantado el tema de monitoreo vigilancia acciones correctivas verificación creo que no nos va a alcanzar el tiempo según aplique vamos a empezar a correr un poquito plan inocuidad alimentario ya en el tema de verificación que incluye de acuerdo con las instalaciones al alimento y la naturaleza del control preventivo eso podría darse verificación en los ámbitos de validación de controles preventivos verificación del monitoreo y acciones correctivas calibración de los instrumentos que puedan usarse en mi procesamiento pruebas de producto monitoreo ambiental revisión de registros todo lo que dé acompañar una implementación de un sistema de gestión de inocuidad es justamente los registros las pruebas que evidencien que yo estoy continuamente controlando los procesos mis controles preventivos etc programa de cadena de suministros ya me había adelantado ya les había explicado creo que quedó un tanto claro a qué se refiere el tema de cadena de suministros verificar que mi cadena un paso atrás de mí cumpla con lo especificado según las leyes de Estados Unidos por ejemplo yo soy el de nuevo yo soy el proveedor de pastas tengo que según la cadena según mi cadena de suministros el productor de cacao debe cumplir con la norma de inocuidad alimentaria de alimentos frescos y según la cadena de suministros yo soy un proveedor también y tengo que cumplir con los controles preventivos para mi cliente para mi siguiente cliente el tema del proveedor justamente aquí define qué es nuevamente el programa de cadena de suministros esto yo me había adelantado y espero que haya quedado claro actividades de verificación del proveedor yo tengo que verificar a mi proveedor de materia prima qué tengo que hacer auditoría sin situ tengo que enviar personal calificado que verifique justamente que audite a mi proveedor según la normativa de Estados Unidos porque finalmente es lo que tengo que cumplir toma de muestras análisis del laboratorio revisiones de registros como ya le había explicado todo sistema de inocuidad tiene que tener tiene que ir acompañado de registros entonces si mi proveedor también está aplicando un sistema de inocuidad también debe tener registros y evidencias o según sea el caso mi proveedor lo tengo que verificar yo soy el proveedor de alguien más me van a tener que verificar a mí también el proveedor en ese ejemplo chocolate me va a mandar a un personal calificado que me pida todo esto directo in situ quiénes serían los encargados de hacer ese tipo de auditorías podrían ser empleados de gobierno funcionarios tipo cenaza tipo digesa no cenaza si es para ese ejemplo del cacao o digesa si es el ejemplo de la pasta terceros podrían ser consultores externos empleados de la instalación que recibe el producto quiere decir yo puedo mandar a mi propio empleado para que haga la auditoría y ellos para este ejemplo el laborador de chocolate puede mandar a sus propios empleados capacitados para que me dan auditorías a mí eso se da en la industria alimentaria es que tan alejados no estamos esto ya se viene dando siempre se hace una una auditoría a mis proveedores esas son algunas y no lo voy a por temas de tiempo yo no lo voy a tratar a detalle pero esas son algunas de las características o diferencias o mejoras con respecto al plan HACCP tradicional que todos debemos conocer en cuanto en temas de cohesión de alimentos y lo que el sistema de controles preventivos añade en una columna el elemento análisis de peligros que me indica mi plan HACCP verificar en temas de peligros biológicos químicos y físicos solamente por decir un ejemplo y que añade el FISMA incluir en los peligros químicos el radiológico nos liberamos por ese lado porque peligros radiológicos están directamente relacionados al tema de plantas nucleares que estén cerca a plantas de producción de alimentos digamos pero aquí en el Perú no existe de eso así que otros países más industrializados y de primer mundo son los que se tienen que preocupar por ese punto controles preventivos antes solamente hablábamos de PCCs en el HACCP y ahora en el controles preventivos hablamos de PCCs más otros puntos que no son PCCs como ya lo habíamos dicho alérgenos sanitarios proveedores y así uno a uno desconforto la lámina instalaciones calificadas ya en eso si voy a hacer un poquito de hincapié son empresas muy pequeñas cerrado son empresas muy pequeñas que por sus características ya sea por su nivel de ventas o promedio de personas que trabajan con ellas se van a poder calificar de alguna manera para poder ser exentas de los controles preventivos ese es un tema bastante particular ya que la empresa que se acople de esas excepciones va a tener que siempre quedarse en ese tamaño de empresa si decide simplemente no cumplir con la ley de controles preventivos va a tener que quedarse bajo esas características en una empresa semi pequeña ¿no? ¿cuáles son esas características? un promedio de ventas menor a un millón por año y no solamente ventas sino también facturación interna quiere decir productos que en mi almacén tengan tanto valor más los productos que yo he vendido todo eso se suma se hace un promedio por año y toda la facturación interna que yo todavía tenga en almacén se debe hacer un análisis y ver si justamente es menor a un millón de dólares en un año creo que hay ciertas empresas siquiera las más pequeñas que si van a poder cumplir con esta excepción y ahora hablando sobre las fechas de cumplimiento pasado septiembre de este año creo que voy a dejar de hablar de esta lámina y ahora me van a entender por qué apenas salió la norma lo diferenciaron de esa manera las empresas muy pequeñas que sean aquellas que tengan un registro de ventas menor a un millón de dólares tendrían que cumplir esta regulación a tres años de suplicación es decir en 17 de septiembre de 2018 es decir ya en una semana creo todas las empresas pymes que deseen exportar a Estados Unidos ya tienen que tener todo esto detrás mi plan de inocuidad mi cadena de proveedores etcétera ya lo deben de cumplir el tiempo ya llegó empresas pequeñas empresas ¿a quiénes se les llamaron pequeñas empresas? empresas que en el mayor pico de trabajo tengan menos de 500 empleados esas empresas tenían que cumplir la reglamentación a dos años es decir el año pasado en septiembre el año pasado ya tenían que haber cumplido con esa reglamentación y todas las demás empresas que no encajen en esas características estamos hablando de empresas muy grandes tipo Damper Camposol Viruve etcétera otras empresas Alicor que transforman alimentos y son grandísimas y que no cumplen esas dos primeras categorías anteriores tenían que cumplir esa regulación en septiembre de 2016 como que lo han hecho ¿qué más? obviamente para la cadena de proveedores hay un tiempo más existe un tiempo la cadena de suministro proveedores existe un par de años más ya que se entiende que esas empresas no exportan en Estados Unidos no son del mismo nivel en cuanto a ingresos digamos y deben tener un tiempo más para acoplarse al sistema fechas de cumplimiento aquí ya justamente lo que les acabo de decir y ya casi terminando guías de orientación planeadas son aquellas propuestas que la FDA una vez publicó esta regulación se dio a la tarea de elaborar para el público y poder difundir con un lenguaje quizás más sencillo que el que hemos utilizado el día de hoy ese tipo de normas finales no solamente de las que hemos visto hoy día sino que existen materiales para cada una de las normas son análisis de peligros y controles preventivos guías basadas en el monitoreo controles de alérgenos validaciones una guía de cumplimiento para pequeñas entidades o pequeñas empresas y estos lo pueden encontrar en el link que comparto abajo ya saben que esta presentación va a ser colgada en nuestra web CISEX capacitación de información quienes son los actores que se encargan de difundir y llevar a cabo ese tipo de difusiones para esta reglamentación en particular justamente ahí aparece el logo de Por un Perú porque si fuimos un actor que a nivel local se encargó de difundir como lo estamos haciendo en ese momento difundir esa reglamentación y otras en particular quienes son por ejemplo colaboradores como la alianza de controles preventivos para la inocuidad de alimentos que es una alianza formada por el FA en Estados Unidos y la academia que es decir algunos institutos o universidades de Estados Unidos contrapartes regulatorias organismos multinacionales el tema de desarrollar y divulgar materiales de información como lo ha venido haciendo el FDA y otras alianzas y Oprom Perú que también ha generado material para difundir ese tipo de regulaciones de desarrollar guías que comparto el link que está abajo para mañana información regulatorio ojo regulatorio comparto la web del FDA en cuestión de FISMA donde se pueden hacer preguntas de interpretación de la norma como ya se pararon de haber dado cuenta interpretar la norma no es del todo sencillo ya que obviamente como es en inglés y al ser traducida podría cambiar un poco el tema del lenguaje en cuanto a la comunicación que no es del todo acertada es por ello que existe asistencia técnica especializada en el FDA que tienen que contestarte en español y que te puedan poder orientar un poco acerca de la interpretación de la norma en particular si en algún punto no quedó claro si yo estoy implementando la norma y en algún punto no me queda del todo claro puedo acceder a ese tipo de información luego como último punto ya para verlo en dos minutos el tiempo récord son los programas de actividades y herramientas que van a desarrollar en Promperú vamos a pasar de manera muy rápida uno de ellos ya tema parte de la regulación que acabamos de ver son programas específicos y modulares en donde por un espacio considerado de horas podemos hablar sobre regulaciones y requisitos de acceso aquí por ejemplo tenemos ya nuestro conocido programa de acceso a mercados para Estados Unidos que tiene más de alrededor de 20 horas de capacitación y asistencia técnica especializada dividida en estos módulos que ven en pantalla uno de ellos es el de tendencias de requisitos asesoría técnica con respecto a gestiones en el FDA etiquetado para los productos y algunas gestiones en la mantenida única de comercio exterior en ocasiones hemos diferenciado según la exigencia del sector algún módulo en particular ya sea por ejemplo el módulo etiquetado el módulo etiquetado es bastante exigido por el mercado es bastante sensible el tema etiquetado como ya lo saben todos por ejemplo que dije hace unos instantes y hemos hecho actividades como un taller especializado etiquetado para el sector pisco por ejemplo que pueden ver en pantalla que tiene como producto final un proyecto un prototipado de una etiqueta validada por este mercado también tenemos nuestro programa de acceso a mercados para la Unión Europea con igual cantidad de horas con módulos similares exceptuando el FDA ya que es Unión Europea y también hemos hecho un taller particular para el sector chocolate por ejemplo las empresas que desean exportar chocolates a la Unión Europea participaron con nosotros justamente en esa ocasión en el segundo piso en el ADOC y fueron capacitadas en ese tipo de temas y también se les repartió material sin hijos se les elaboró para ellas etiquetas luego tenemos información que van a encontrar en nuestra web de CICE que son guías especializadas donde se entra mucho más a detalle en los diferentes mercados que pueden aparecer en pantalla circulares informativas que deberían ser boletines o noticias muy puntuales que hablan de alguna reglamentación en particular que entraría en vigencia y que va a tener un gran impacto en el mercado de alimentos o otros subsectores los seminarios que son actividades con una duración un poco mayor a esta que por ejemplo dura un espacio de una hora son seminarios un poco más más alargados de una mañana a una tarde donde se ha hallado un poco más a detalle sobre las reglamentaciones en particular y algo que no les comenté sobre la ahora sí volviendo al tema de controles preventivos y a la norma es que la norma exige que el que implemente un un el que implemente el sistema y elabore el plan de inocuidad alimentario sea un individuo calificado en controles preventivos una persona en particular que pueda ser calificada por dos medios una por experiencia y otro por haber llevado un curso especializado técnico que es el que ven en pantalla este curso lo ha dictado PROMPERÚ es un curso técnico con una duración de 20 horas donde se hace talleres prácticas etcétera y PROMPERÚ lo ha dictado en tres ocasiones en Lima en Tacna y Arequipa para un total de 66 empresas alrededor y hay que hacer un curso especializado técnico y con un formato estandarizado y validado por la FDA solamente nos permite un número ocultado de participantes alrededor de 25 o 20 personas hemos llevado otro curso también este en particular relacionado a la primera norma la de nos cuidamos alimentos agrícolas frescos también tiene que tener un personal capacitado en esa norma particular cada empresa debe contar con una persona que esté capacitada en esos temas cada empresa por regulación entonces también hemos llevado este curso en particular lo hemos dictado en Arequipa en Chiclayo y en Moral también hemos desarrollado y implementado herramientas informáticas herramientas virtuales donde van a poder acceder a este y a más información no solamente para el mercado estadounidense sino a otras comparto el link donde van a poder acceder a estas webs una de ellas es el RAM no vamos a hacer el ejercicio por un tema de tiempo me parece que ya estamos ¿no? ¿de terminamos? pero les comparto la información el número de partidas anacelarias o productos que van a poder encontrar en esta web los invito desde sus celulares pueden ingresar a la web directamente ram.promperu.gov.pe y ver cuánta es la información que puede contener para diferentes mercados por ejemplo son 200 productos y a diciembre de este año van a tener 18 posibles países en su búsqueda quiere decir algo de más de 3.000 posibles resultados en la web luego tenemos esos son los ítems que van a ser contemplados en el RAM esos son para el sector agro y agroindustrial esos son para los diferentes sectores porque no solamente tenemos agricultura y agroindustria tenemos el sector pesca el sector manufactura y el sector de industria de la vestimenta o textil esa es la visibilidad que van a poder tener en sus smartphones y luego tenemos nuestra web especializada de plaguicidas el límite máximo de plaguicidas o residuos de plaguicidas y hemos también elaborado otros documentos relacionados a otras regulaciones para mercados distintos de Estados Unidos como en esta en particular la Unión Europea con el tema de los Nobel Foods esos productos que no pueden ingresar con libertad a la Unión Europea si no han ingresado hasta antes de mayo de 1997 tienen una particularidad y un tipo de estudio adicional y análisis adicional para poder ingresar digamos un ejemplo y la elaboración de ese tipo de expedientes eso es todo por hoy la fecha está mal eso es todo dejo mi web si bien muy buena por la cual la felicito pero tengo una inquietud y es una inquietud muy justa y es la siguiente mire todas esas mejoras del FISMA de Estados Unidos dentro de Estados Unidos está bien que lo hagan porque ellos es una obligación pero para nosotros que somos países de tercer mundo países emergentes eso conlleva una parte negativa ¿cuál es? la parte negativa que yo veo acá es que nosotros nos vamos a contactar con un importador privado no el gobierno sino privado norteamericano que nos va a dar una serie de pautas entonces esas pautas que nos va a dar eso significa mucha erogación de dinero porque tenemos que hacer inversión supóngase que soy una prácticamente usted ahí mencionó muy claramente tres clases de proveedores primeramente el señor del cacao el que hizo la primera conversión y el exportador final entonces cada uno de los tres necesita una serie de inversiones que hacer para mejorar su estándar de producción para mejorar sus cosechas para mejorar sus procesos etcétera entonces todo ese dinero yo lo que veo acá es indirectamente Estados Unidos va a entrar va a entrar en el sentido de que ellos nos van a decir ustedes no tienen plata porque acá el gobierno se va a dar prácticamente la banca privada va a dar un paso atrás porque nos va a decir bueno es el problema de ustedes nosotros tenemos otra serie de restricciones que no podemos hacerlo con ustedes porque ustedes recién están comenzando y así bueno sea un FISMA de Estados Unidos ustedes tienen que arreglársela entonces yo lo que veo acá es que indirectamente Estados Unidos va a querer hacer ya la inversión entrar acá a invertir igualito como por ejemplo no sé si usted conoce el caso de Alicorp Alicorp prácticamente tenía su fábrica los romeros todo muy bien hasta que Alicorp presentó todos sus productos que ellos exportaban a China y entonces China se interesó porque vio que el mercado prograno era fenomenal tus productos eran fenomenales entonces ¿qué cosa hicieron los chinos? han venido y han invertido entonces ellos si usted ve la capacidad de la planta que tiene ahora Alicorp es algo fenomenal pero hay una tremenda inversión china entonces yo lo que veo acá que posiblemente a consecuencia del FISMA y a consecuencia que esto ya va a entrar en vigencia a partir del 18 de septiembre en dos casos entonces acá también Estados Unidos va a ser una inversión grande pero ya con estas restricciones porque yo hago mi inversión y digo bueno el producto que me vas a dar va a ser óptima calidad yo lo acepto todo perfecto pero tú no vas a exportar ya a Europa ni a Asia ni a ninguna parte porque yo quiero prácticamente ser absolutista yo quiero que todo el producto sea para mí porque es lógico porque el mercado de Estados Unidos son más de 200 millones de habitantes entonces eso tiene ciertas restricciones que prácticamente a mí me han alertado ya en cuanto puedo compleja la pregunta pero en cuanto a la inversión que un país puede hacer de hecho a nivel gubernamental primero o mejor dicho antes de contestar a esa pregunta en el tema de los peligros y las inversiones que van a tener que hacer el mercado local para adaptarse a ese tipo de reglamentaciones yo como estoy del otro lado del mapa yo lo veo claro nosotros lo vemos según estudios lo vemos por otro lado lo vemos como oportunidad diferenciarse de los competidores si antes había 100 proveedores un ejemplo nada más 100 proveedores de chocolates peruanos ahora se va a delimitar a quienes cumplan con las regulaciones entonces el tema de invertir para cumplir se traduce en diferenciarse eso por un lado luego en cuanto a la inversión que puede hacer el gobierno bueno el gobierno peruano bueno aquí estamos ese es un punto y en cuanto a la inversión que puede hacer el gobierno norteamericano en cuestión de difusión capacitación y todo no tanto como invertir en una empresa como tal para que se adapte por ejemplo solamente este este detalle este curso en particular en el mercado tiene un valor de 600 hasta 700 dólares por persona y como por un perú lo puede editar de forma gratuita como porque por un perú este porque lo nosotros lo editamos de forma gratuita como lo hacemos en principio porque como ve arriba está el icono o el logo de la USDA que es el departamento de agricultura de Estados Unidos ellos gerenciaron una capacitación a funcionarios peruanos para darnos las capacidades de poder difundir este curso al mercado nacional de forma gratuita o sea ya no las empresas las más pequeñitas ya no tienen que enviar a una persona que pague 700 dólares para llevar un curso como tal o sea es una pequeña ayuda pero si se pone a pensar en macro estamos el objetivo es difundir un curso de forma gratuita cuando no podía llegar en particular a todos entonces este tipo de inversiones si se está dando no solamente en el S sino con el siguiente y si existen alianzas entre esas instituciones gubernamentales no por el lado de invertir o condicionar a una empresa para que solamente produzca o exporte hasta el país no va por ese lado pero si en difundir y aumentar las capacidades de las empresas como tales y de sus colaboradores eso por un lado y no sé si respondió a su pregunta o si me faltó algún punto si hay algún consulta adicional ahí estamos buenas buenas tardes tengo una pregunta hazard tiene que ver con el control de seguridad de los suministros perdón hazard tiene que ver con los controles de seguridad de los suministros el hazard suministros no tiene contemplado el hazard actual el tema de proveedores o suministros de materia prima esa es la pregunta si tiene contemplado ese punto si a ver veamos en la diferenciación en la lámina que les conozca verificación agiones correctivas con el parámetros monitoreos no lo limita no lo menciona como tal pero que yo tenga entendido no es un punto contemplado en el hazard sino que ha sido propuesto por el mismo planning no cuid por ese nuevo enfoque no lo inicio si no lo inicio no lo inicio Gracias por ver el video.